¿Qué es la posibilidad de que tengamos 50-50 de cuotas? Es necesario empezar a mirar, no tan a largo plazo, los desafíos que tenemos que ponernos. Yo sigo defendiendo la posibilidad de que tengamos 50-50 de cuotas, porque esa es la única forma que creo que mientras más mujeres hayamos participado y tengamos la posibilidad de concretar alguna elección, más posibilidades vamos a tener de seguir debatiendo estos temas, que no son solo el nivel de participación, sino que también, como lo planteamos acá, la posibilidad de aportar desde los partidos políticos. Y a nosotros, yo me siento muy orgullosa por eso, que desde el Frente Amplio, desde el Partido Comune, nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo también por que la militancia sea principalmente representada por mujeres. Yo creo que desde allí, desde los proyectos políticos que se levantan, nos permiten también llegar a los territorios con un discurso distinto. Yo recuerdo que hace menos de un mes hubo una reunión de la oposición, menos el Frente Amplio, donde de verdad era un panel de hombres. Todos los representantes de los partidos políticos eran hombres. Entonces, claro que es muy difícil enfrentar el siglo XXI con los temas, las causas y las luchas que hoy día están levantando el movimiento feminista cuando no tienen representación de las mujeres en esos espacios. Fue para nosotros sorpresiva esa foto. Yo creo que este seminario, como el de ayer, también nos abre la posibilidad de replicar también estos debates en los territorios y poder ir levantando propuestas que se van visibilizando en la conversación. Veíamos como dirigentes tenían muchas ganas de ser parte también de esta construcción y me parece fundamental. No podemos circunscribir estos debates a espacios de poder si nos volvemos a caer en los mismos errores. Sería importante que la Biblioteca, la Cámara y el Senado pudieran empezar a generar esta discusión previa a las votaciones de los proyectos de ley con participación de las representantes de organizaciones sociales, sindicales, barriales que ponen allí una mirada que es fundamental. Cómo financiamos, cómo dedicamos el tiempo libre, cómo complementan el trabajo doméstico con su responsabilidad política es desde la experiencia misma. Así que creo que es un tremendo desafío. Una de las cosas que voy a llegar a preguntar en realidad a la Comisión de Mujer se supone que en la Comisión de Régimen Interno nos habían aprobado el cambio de nombre en todos los espacios donde dice diputados, dijera diputados y diputadas. Eso yo creo que también es fundamental. Yo me sentía hasta violentada cuando llegué acá donde era el comedor de diputados, diputados presentes, desde el logo mismo. Yo creo que eso también son construcciones culturales, desde los conceptos, desde cómo nos vemos representadas por una organización. Eso también ha puesto ciertas barreras entre las mujeres y el poder. El poder legislativo, el poder de los diputados, de los senadores. Entonces se cierra ese círculo a las mujeres. Yo creo que desde allí, desde lo conceptual, como también desde nosotros empezar a generar espacios de debate, de conversación con el mundo social, con la sociedad civil, nos va a permitir también ir mitificando algunas cosas. Porque yo vengo de un sector popular, sigo viviendo en la misma población que he vivido hace 25 años, fui dirigente sindical. Entonces yo no me siento parte de la élite que nos ha gobernado en los últimos 40 años. Entonces yo creo que también eso la gente lo tiene que ver. Supone cosas que no son reales. Nosotros no vivimos un mundo distinto. De hecho, desde la postura del Frente Amplio, no solo a no ir a la religión más de una vez, sino también donar la mitad de tu dieta hoy, no esperar que haya una ley, también parte de los ejemplos que nosotros queremos impulsar desde la práctica. Entonces eso también es bueno que la gente lo vea. Existe gente dispuesta a cambiar las condiciones que han imperado durante 40 años, pero desde la práctica.